Dice P.J. Chale Estudio, Nasty Crono, Nasty Crono, Llegaron los dueños del trono que. Ando por la calle haciéndote la puta fina. Que no andan los locos, puti, tu eres mi asesina. Que que to' esta una, eso te lo siento. Cierra esta pipi, mami, con una paciente. Mátame a lo niqui, a lo becki, a lo pati. Que tu to' este rinqui. Que les instruirme. Mátame a lo niqui, a lo becki, a lo cati. Que tu to' este rinqui. Mátame, mátame, pásenme los tiri otra vez. Que sale, mátame. Sale, cómeme. Como becki en cuatro y rico en ese. Como tu me gusta, te pone esto loca. Como tu me gusta, te muerde esto a la boca. Tu eres muestra, muestra en la cama. Contigo mato siempre da las ganas. Mátame a lo niqui, a lo becki. A lo becki, a lo becki. Que tu to' este rinqui. Que les instruirme. Mátame Sebasti. Mátame a lo niqui, a lo becki, a lo cati. Que tu to' este rinqui. Mátame, mátame. Mátame. Páte me lo tiri otra vez. Y pa' que le cinta si tú eres mi mulaca. Y pa' que le cinta tú eres la que me mata, tú eres la que me mata, tú eres la que me toca. Tu no te llenas que te jodas. Es que tu te jodas, te jodas, te jodas, aah. Como x y pijama. Es que tú te jodas, te jodas, te jodas, aah. Como guerrilla en la cama. La mía, la mía, tú te vas a casar. La mía, la mía, la mía, te seguiste. Una mía, ojo. La mía, te seguiste. Déjate muerto, no sé lo que me hiciste. Me cuento que se quema en fuego, me cuento que venga a los perros. Mi voz y yo soy el sarro. Mi parte de la etosa, y vamos pa'lí. Mátame a los Nicky, a los X, a los Katy, que tú estás en Ricky. Dale sin tu de menea, hasta que se va a este pib. Pibí, mí me máta, Mátame a los Nicky, a los X, a los Katy, que tú estás en Ricky. Mátame, mátame, bátemelo tiri otra vez, eh. Te pusimos la tapa pomo, eh. B.J. Sin este cono, eh. Se va a pegar hola capo sonro, eh. Mátame a lo niki, a lo riki, a lo mati. Que tú calles riki, te lo siento y menea. Hasta que se barte, pipi, pipi. Mátame a lo riki, a lo riki, a lo kati. Que tú calles riki. Mátame, mátame, bátemelo tiri otra vez, eh. Es el neti, es el neti, es el neti. Es el crono, es el crono, es el crono. DJ ya le es tuyo. Ya tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, ah. Y con el crono tú vota, tú vota. Y con DJ si tú vota, tú vota. Con el neti tú vota, tú vota. Tendolo y con todos los honches. Tenemos dos las pochas locas. Es que tú te vota, te vota, te vota, ah. Tú quieres leche por compota. Es que tú te vota, te vota, ah. Tienes tremenda nota. Es que tú te vota, te vota, ah. La mía tú estás todo loca. Es que tú te vota, te vota, te vota, ah. Tú me perdiste el pipi y me lo partiste en tres pedazos.